La tecnología inalámbrica se ha vuelto esencial en el ambiente hospitalario actual. Desde monitores de pacientes y teléfonos habilitados con Wi-Fi, hasta computadoras con ruedas, la capacidad de mantenerse en movimiento y conectado es un requisito fundamental para todo el personal del hospital. Sin embargo, los hospitales ahora están reconsiderando lo que realmente significa la movilidad y entendiendo que es realmente posible, no solo para el personal, sino también para pacientes y visitantes. Con la infraestructura inalámbrica adecuada, los servicios que las personas dan por hecho en el mundo exterior podrían implementarse fácilmente en cualquier entorno hospitalario. Piensa en navegar por los grandes y complejos edificios hospitalarios con indicaciones paso a paso. Imagínese que los pacientes puedan trabajar desde sus dispositivos móviles o tener acceso a servicios de entretenimiento como Netflix desde sus camas. Cuando se trata de servicios de enfoque clínico, puede utilizar una aplicación clínica de punta como realidad aumentada, que mejore enormemente las tareas y funciones existentes, tanto para los pacientes como para el personal de atención médica, o tomar ventaja de avances en dispositivos móviles para monitorear pacientes hospitalizados para ofrecer una mejor experiencia. La clave de esta visión es una arquitectura basada en movilidad con conectividad inteligente y la capacidad de transportar e integrar sin interrupciones cualquier volumen de datos. Construido sobre esta arquitectura, Meridian ofrece servicios de microlocalización, indicaciones paso a paso, contenido específico del lugar y notificaciones basadas en proximidad. La plataforma de gestión Airwave, además de dar visibilidad granular de la red alámbrica e inalámbrica, se centra en el monitoreo de la experiencia del usuario y ofrece al personal de TI una visión integral del rendimiento de la red desde la perspectiva del usuario. Y con Aruba ClearPass, obtiene una administración de políticas de acceso a la red altamente segura y sencilla para cualquier dispositivo cableado o inalámbrico y simplifica la conexión para dispositivos del personal o visitantes. Esto también se extiende a dispositivos médicos de punta, posibles gracias al Internet de las cosas. Con 11AC Wave 2, Airwave, ClearPass y Meridian, Aruba está transformando lo que significa la movilidad para la salud.